Oficiales de la Policía de Control de Drogas, la PCD del Ministerio de Seguridad Pública, se mantenían realizando labores propias de su cargo cuando detectaron un vehículo con dinero oculto en los estribos, razón por la cual decomisaron $25,540 y capturaron a sus dos ocupantes. Esto se dio en el kilómetro 35 en Huaycará de Golfito, cuando los agentes de la PCD abordaron este vehículo, que se dirigía hacia San José y fue revisado por los antidrogas, quienes determinaron que transportaban dinero oculto en esta parte del carro. Las autoridades de la PCD capturaron a los dos sujetos que abordaron el carro y fueron identificados como un costarricense de 27 años sin antecedentes ni causas judiciales pendientes y otro tico de 36 años. El dinero decomisado fue ubicado gracias a la detallada revisión efectuada por los oficiales, quienes decomisaron un total de $25,540 y $188,200 colones en efectivo, además de un arma de fuego, 33 proyectiles y el vehículo.